¿Sabías que? ¿Sabías que? El recorrido en carreta en el Valle de Mientras a la Costa Arena para visitar la febrada de 10 a 15 días. 25 de noviembre de 2020 decimoquinto aniversario de la declaratoria de la UNESCO de la tradición del bolleo y la carreta costarricense como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad.